¡Aleluya! 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 Gracias porque nos has creado desde el amor. Gracias porque hemos sido creados para ti. Tú nos has creado para ti. Nos has creado para ti para que vivamos eternamente. Gracias porque nos has dado la libertad. Para que podamos escoger, para que en la libertad podamos decidirnos por ti. Señor. Señor, fortalece en todos nosotros la fe y la confianza en ti. Para que en la confianza en ti nos decidamos por ti. Para que te escojamos a ti y no el miedo. Para que creamos a ti y no el miedo. Señor, fortalece en nosotros la confianza en ti para que creamos en que tú eres nuestro Padre celestial que nos ama incondicionalmente. para que creamos en que tú nos perdones y que tu amor es más grande que nuestros pecados. Señor, fortalece en mí la confianza en ti para que no me preocupe angustiosamente por el futuro. Señor, fortalece en ti para que no me preocupe angustiosamente por el futuro. Hagas en mí según tu palabra y según tu voluntad. Señor, fortalece en ti para que no me preocupe angustiosamente por el futuro. Señor, fortalece en ti para que no me preocupe angustiosamente por el futuro. para que nosotros nuevamente se despierte el amor el amor por ti para que el amor por ti nos anime a la oración a la eucaristía a la adoración a la oración ante la cruz para que el amor por ti nos anime a escuchar tu palabra con el corazón a leerla con el corazón para que nos anime al ayuno con el corazón a la conversión a la confesión despierta oh Señor vivifica en nosotros el amor por los demás para que aún más amemos a los miembros de nuestra familia también Señor concédeme el amor hacia las personas que no me gustan que no me son queridas con las que no estoy en buenas relaciones concédeme el amor hacia las personas a las que no aguanto que me pesan concédeme el amor hacia las personas que me han ofendido que han cerrado que han cerrado mi corazón concédeme Señor para que pueda ver no sólo la paja en el ojo del otro y las debilidades de los demás sino que pueda ver también lados buenos características buenas en los demás concédeme el amor oh Señor para que el amor sane mi corazón y abre mis ojos bendeme el amor oh Jesús ¡Gracias ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tantas cosas que me controlan, que me dominan, cosas, personas. Señor, libra mi corazón que pueda reconocer lo que estoy apegado y a lo que doy mucha importancia y atención para que no tenga tiempo para ti. Tiene tanta importancia las cosas y el tiempo y el tiempo y no tengo tiempo para lo único necesario, la oración. Hago todo, pero me falta solo una cosa. Como le dijiste a aquel joven rico, Señor, libra mi corazón para que pueda librarme nuevamente, para que pueda decidirme nuevamente por lo más importante, por lo más necesario por ti, oh Señor, para que pueda dejarme, para que pueda apagar el televisor, dejar el móvil y otras cosas y dedicarte el tiempo a ti. Señor, Señor, te pedimos por todas las personas que son esclavas, droga, del alcohol, de la pornografía, libra nuestros corazones, oh Jesús, oh Jesús. Te pedimos por todas las personas que son esclavas del odio, de la envidia, de celos, de la falta del perdón. Libra nuestros corazones, oh Jesús. Te pedimos por todas las personas que estén bajo la influencia del espíritu maligno, bajo su poder. Libra nuestros corazones, oh Jesús. Libra me, Jesús. Libra me, Jesús. Libra me, Jesús. Merci, Jesús. Merci, Jesús. Merci, Jesús. Merci, Jesús. Alleluia, 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 Alleluia. Señor, traemos y ponemos ante ti a las personas enfermas en el cuerpo y en el alma. Señor, bendíceles, bendíceles, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por los que sufren, Dios y en el cuerpo y en el alma, Señor, concedeles tu paz. Díceles la salud del cuerpo y del alma, todo según tu voluntad. Pedimos, Señor, por el don de la aceptación de la cruz. Puedo aceptarme a mí mismo, mi discapacidad, mi falta, mi pérdida, mi fracaso, para que pueda aceptarlos y para que pueda aceptar el hecho de que las cosas han salido de la diferente forma de lo que había planeado. Pido que pueda aceptar a la otra persona tal y como es. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos. Señor, no sé de nuestro paz y haznos hombres de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!